Y esto mucha gente me lo va a criticar, pero es una realidad. Todos nosotros buscamos en Google por qué nos duele algo en el cuerpo. Ahora yo hago, independientemente de la cantidad de clientes que yo tenga, yo puedo hacer en un día el trabajo de un mes. Algunos de los expertos decían que de aquí al 20, 30, 20, 50, aproximadamente 25 años va a equivaler 100 años de mi vida. Todos hemos estado en una situación donde necesitamos tal vez resumir algún contenido, ya sea un libro, un PDF que nos enviaron, algún documento de la oficina o tal vez necesitamos crear algún tipo de imagen, ya sea para una presentación o porque queremos crear contenido para las redes sociales. Incluso probablemente tienes grandes cantidades de audio que has ido guardando por mucho tiempo y necesitas transcribirlo, cosa de que lo puedas tener para tu uso personal o para guardarlo en caso de alguna emergencia. Yo creo que muchas de las personas han estado ahí y en este video o podcast vamos a estar hablando específicamente de esas herramientas que tenemos disponible hoy en día gracias a la inteligencia artificial. Voy a estar tocando desde un punto de vista un poco más introductorio y eventualmente vamos a estar visitando cada una de ellas con el propósito de hacer como quien dice un taller y explicar paso por paso cómo se utilizan todas. Mientras tanto, hoy les voy a mencionar esos 10 usos básicos y prácticos que nos brinda la inteligencia artificial para incorporarlo ya sea en el lugar de trabajo, ya sea en el negocio o en la vida cotidiana. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Algunas de las herramientas que nosotros vamos a estar estudiando durante este episodio es el general texto, traducir idiomas, crear imágenes, reconocimiento de voz o transcripción de audio. Algunas de ellas son crear música y otra va a ser resumir información. Esos son algunos de los temas que tengo hoy en particular y el con el cual pienso comenzar yo creo que es el que ha tomado la industria o el mundo como si fuera una tormenta que es la creación o generación de texto. Generación de texto básicamente, como dije en mi video anterior, es un modelo de inteligencia artificial que trata de adivinar, por decirlo así, una palabra detrás de la otra. Y antes de continuar, quiero hacer un paréntesis. Si usted entiende que me estoy yendo muy técnico o algo que usted no capta, pues por diferentes razones, me lo escribe en los comentarios. Y yo con mucho gusto trato de explicarlo en Arroyo Habichuelo. So, generar texto básicamente es esa técnica o herramienta que uno simplemente le escribe. Uno simplemente le habla y le dice cómo se hace esto, cómo se hace aquello, cómo se hace lo otro. Y el modelo de inteligencia artificial va a generar una contestación basado en lo que tú le estás pidiendo. Es decir, si tú le preguntas cómo yo puedo crear una página web, él te va a contestar de manera tal basado en la data con la cual fue entrenado. Esto pudiera sonar un poquito técnico, pero quiero explicarlo más simple. Todo modelo de inteligencia artificial es entrenado con data. Esa data sale del internet, puede salir de libros, archivos digitales, etc. Es básicamente, funciona de la misma manera como si nosotros nos dijeran, a partir de ahora tú vas a aprender de idioma o de religión. Y nos leemos tal vez tres o cuatro capítulos de algún libro. Pues esa es la data que nosotros tenemos disponible para utilizarla según nuestro conocimiento. Así funciona. Los modelos de inteligencia artificial tienen una data, tienen algún conocimiento. Y cuando tú le haces preguntas si él está generando texto, eso es lo que hace. Él está sacando, como quien dice, de su memoria esa información para presentártela. Uno de los usos básicos es, nosotros podemos tener escritura creativa. A lo mejor tú quieres escribir un poema y pues no eres muy diestro. Y pues quieres escribirle ese poema a una persona. O necesitas hacer un poco de storytelling, alguna historieta para tus niños. Probablemente quieras hacer una comunicación o parte de una presentación un poco más profesional. Pues esta herramienta nosotros la tenemos a nuestra merced. Eventualmente, como les dije, vamos a estar explicándolo a más detalle. O sea, a ese nivel donde vamos a estar presentando algunos de los usos en particulares que yo personalmente le doy. O algunas de las formas básicas que ustedes pueden utilizar en el día a día. O sea, cosa de que sea más fácil llevar a cabo algunas tareas. Otra de las ventajas de generar texto es que puedes tener diálogos con el modelo de inteligencia artificial. Probablemente ese diálogo sea, qué sé yo, validando ideas. Estás buscando una idea de negocio, pues él te va a producir esa idea de negocio. Porque recuerda, ellos tienen millones y millones de textos que han sido guardados y han sido sacados de la internet. Y esa información está ahí. No necesariamente va a ser una información 100% certera, pero las probabilidades, yo diría un 95, 99% de las veces, te va a estar dando una información que ya ha sido comprobada a través de los años. Y es bien importante que una persona que comience a utilizar estas herramientas tenga por lo menos un concepto básico de lo que quiere indagar. Al menos que no sea algo que honestamente no conoce, qué sé yo, la persona no conoce mucho de matemática avanzada o no conoce mucho de física o de electricidad. O sea, pues lo ideal sería que busque información tanto en la internet como en libros y la mezcle directamente en estos modelos de inteligencia artificial. Y eso le va a permitir, como quien dice, resumir, aprender, hacer preguntas, etc. Otro de los usos básicos que se le puede dar, diría básico, puede ser hasta avanzado, es en la generación de contenido. Esto quiere decir, probablemente usted tiene un bakery y tiene una oferta en particular de, qué sé yo, va a estar vendiendo pan o donas. Y usted necesita ese texto que sea catchy, que la gente cuando lo lea entienda. Usted no tiene que parir como quien dice esa idea. Usted puede hacerle preguntas, hacerle sugerencias. Mira, me gustaría hacer una publicidad relacionada a mi bakery. El nombre de la tienda es tal, estos son los artículos que vamos a tener en publicidad y en promoción. Y dame algo. Y eso le va a generar ese texto. Oso, uso básico de generar texto puede ser contenido, comunicación profesional o escribirle de manera creativa. Muchas de las personas que estuvieron trabajando con Lola, inteligencia artificial, mayormente con ChatGPT, lo usaron para crear libros de cuentos o hacer historias completas. Al principio era un poquito drástico y básico porque, no drástico, era bien básico porque el contexto que estos modelos podían capturar era bien poco. Ahora no, ahora tú puedes generar técnicamente un libro completo dependiendo del modelo y dependiendo del presupuesto y eso te va a ayudar. Como les dije, lo ideal es que ustedes tengan un conocimiento por lo menos básico del tema que quieren que estos modelos les generen. Otro de los usos que yo diría que va a ser sumamente beneficioso por los próximos años es el traducir idiomas. O traducir contenido que no está en tu idioma principal. Por ejemplo, en mi caso yo soy completamente bilingüe, yo tanto leo como hablo el inglés y puedo entender el inglés perfectamente. Pero supongamos que quiero salirme de esta burbuja que se le llama Estados Unidos o el continente americano y supongamos que yo quiero mover mi atención a Japón, a Tokio o Taiwán, estas naciones o estos países que en términos tecnológicos son bien avanzados. China, cosas por el estilo. Y honestamente yo no entiendo el lenguaje. Yo no entiendo cuando me hablan, no entiendo cuando lo pronuncian, no entiendo cuando lo veo en papel. Pues una de las herramientas que yo diría son de las mejores es esa, el traducir el idioma completo. Ya sea escrito como hablado. Eventualmente vamos a estar tocando el tema de la traducción de un idioma a otro usando simplemente voz. Pero por ahora quiero que sepan que tienen esa herramienta a su merced. Ahora muchas personas dirán, ah, pero nosotros teníamos ya el Google Translate. La realidad del caso es que Google Translate sí era relativamente bueno, pero no al nivel que estamos ahora que la traducción es más contextualizada. Es decir, no es una traducción palabra por palabra, sino una traducción a base del contenido de la oración. Por ejemplo, si tú decías en español el gato maúlla, pues cuando tú hacías una traducción en inglés, probablemente no lo voy a decir porque se van a burlar de mí, pero la traducción pudiera haber sido más literal y no tanto en el nivel del contexto. Pudiera pasar lo mismo que a lo mejor usted está describiendo, qué sé yo, un paisaje y cuando hacía la traducción usted no entendía lo que decía el texto o el papel porque era una traducción literal. Ahora no. Ya cuando tú estás hablando de modelos de inteligencia artificial, ya la traducción es un poco más contextualizada. Así que si usted está haciendo una traducción, a lo mejor está estudiando medicina y en esa traducción hay palabras que usted no entiende. No solamente usted va a poder traducirlo a su español. Usted le puede decir traduce esto al español de España, al español de Argentina, al español de México. Y eso va a tener un contexto un poco más amplio basado en estas regiones. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el español de Puerto Rico no es el mismo español que México. Yo tengo amistades donde vino un mexicano y un colombiano, estuvieron conmigo mucho tiempo y yo hice una orden de comida y ellos decían, él está hablando español pero yo no lo entiendo. Y es por eso mismo, porque hay contexto, las palabras son diferentes, se usan de manera diferente. Hay palabras en Puerto Rico que son malas o son soeces y las mismas palabras tú vas a México y simplemente pues no significan nada fuera de lo extraordinario. So, esto va a permitir que nosotros tengamos una habilidad de una comunicación global. Es decir, esas barreras que antes nos dividían pues por el idioma ya no van a estar. ¿Por qué? Porque ahora podemos tener diálogo con otras personas de una manera más fluida. Y no solamente eso, si una persona dice algo, qué sé yo, por el que tú estás haciendo una orden en China y estás teniendo un diálogo con esta persona, ya tú sabes que lo que tú escribes ahí en español o en inglés, el modelo de inteligencia artificial o el modelo de Lola lo va a traducir de manera contextualizada a base de la conversación que tú tienes con ese agente de venta. Es decir, si toda la conversación comienza porque a lo mejor tú vas a importar bultos, bultos para la escuela, mochilas, backpacks, y dentro de esa conversación se pierde un poco la conversación, se tocan otros temas, aún así el modelo de inteligencia artificial va a mantener el contexto de que todo comenzó con las mochilas o con los backpacks. Es decir, que cuando tú vuelves a retomar esa conversación, el modelo sabe de lo que tú estás hablando. Obviamente hay unas ventanas de contexto que los vamos a estar hablando, eso es un poco más técnico, pero esa es una de las posibilidades. Esto también abre la puerta a lo que es investigación y aprendizaje. Es decir, supongamos, volvemos al tema de los estudios, y en este caso voy a tomar el tema de mi mamá. Mi mamá, ella es licenciada en farmacia. Cuando ella estudiaba para la época de los 70, 80, todo era en inglés. Mi mamá no sabe inglés, o el inglés que sabe es, como decimos los puertorriqueños, bien masticado. ¿Qué pasa? Al inglés no ser su primer lenguaje, eso obviamente la limita por completo a ella. Y eso, ella me dice que se le hacía bien difícil, no solamente aprender, sino que ella tenía que leerlo en inglés, usar un diccionario que tenía consigo en ese momento y traducirlo. Aún así ya se gradúa, licenciada en farmacia, gracias a Dios. Pero yo me pongo a hablar del tema de que, ¿cómo hubiera sido si tú hubieses tenido esta herramienta en tu época? Y se me hubiese sido completamente enfrente porque todo lo que ella leía, ella podía hacer preguntas sobre el tema. Y como estos modelos de inteligencia artificial tienen contexto, tienen un conocimiento adicional a lo que hay en el texto, se le hacía más fácil, porque si tú estás leyendo sobre la penicilina, y en el libro tiene una información específica de la penicilina, de por qué se aplica, cuáles son sus fusiones, etc. Pero a lo mejor en el libro no hay una información que probablemente te ayude a ti a entenderlo mejor. Tú sí le puedes hacer esa pregunta al modelo de inteligencia artificial. Y tú sí le puedes decir, ah, pero ¿quién descubrió la penicilina? ¿Y en qué año se inventó? ¿Y cuáles fueron sus primeros usos? ¿O cuáles son sus efectos secundarios? Etcétera. Ese tipo de preguntas no solo te permitía a ti aprender más sobre el tema, sino que te brindaba una información extra. Es como tú tener dentro de la página del libro un botón mágico donde tú podías apretar y te salía otra información que te ayude a entender mejor la información que tú estás leyendo. Eso es todo. Así que creo que esta es una excelente herramienta, especialmente para nosotros los latinos, que muchos, digo muchos, no saben inglés. Inclusive personas como yo, que somos bilingües y queremos aprender otro idioma, pues esto es maravilloso porque entonces ya nuestra barrera mental o ideológica se derrumba porque ya no solamente tengo que hablar español y tengo que hablar inglés porque eso es lo que domina. Ahora puedo tratar de entender el francés, puedo tratar de entender el italiano, otro idioma que no necesariamente yo diría que les voy a sacar un uso extraordinario en la parte del negocio, pero la realidad del caso es que me ayudaría a aprender más, no solamente de la cultura, sino que yo puedo apuntar mi atención a estos países y ver a nivel tecnológico qué se está haciendo, qué se está creando. Así que traducir idioma, lo que es la comunicación global, lo que es la accesibilidad a la lingüística y lo que es la investigación y el aprendizaje es alguna de las cositas que nosotros vamos a poder hacer gracias a la herramienta de la inteligencia artificial. Otra de las herramientas, y esta vez un poquito más enfocado a lo que viene siendo a nivel de negocio o probablemente a nivel de estudiante o trabajo, y es el analizar datos. Una historia que yo les quiero hacer es que previo a yo decidir hacer el podcast y hacer este tipo de contenido, yo estaba tratando de adivinar cómo coger mi canal de YouTube y hacerlo un poco más llamativo a las personas. Por ende, YouTube te permite a ti extraer los títulos, los views, todas esas cositas que por lo regular ellos te brindan a la hora de tú analizar la data de tu canal. Y yo le hice preguntas al modelo, se lo presenté en un formato y le dije, pues mira, estos son los videos que yo he estado haciendo, está la información que recientemente me brinda YouTube, de los views, de los clics, etc. Analízala y dime qué tipo de contenido yo debo crear. Y él me pudo decir, pues mira, a base del contenido que tú me has provisto y a base de la información que me estás pidiendo, pues este es el tipo de contenido que a tus usuarios les gusta. Obviamente tú tienes que ahí ser un poco más astuto y si tú tienes el interés de dirigirte hacia alguna parte en particular, pues tú tienes que decirle, pues mira, que la mayoría de mis usuarios, mis viewers, pues prácticamente lo que le importa es el tema de la energía solar. A mí ya particularmente ese tema me aburre por completo y no quiero saberle el tema, pero son razones muy personales. Yo soy así, soy bien dinámico, yo tengo que hacer algo que a mí me apasione, que me guste. Y como no quería hablar con eso, pues el modelo de inteligencia artificial me estaba diciendo, pues dedícate a hacer más tutoriales sobre energía solar, tutoriales sobre, qué sé yo, baterías, etc. Yo no lo quería hacer, empecé a decirle, me gustaría hacer esto, me gustaría enfocarme en esto, qué debo hacer, cómo lo debo hacer. Entonces eso me permitió a entrar en este diálogo y el modelo literalmente, la IA me dijo, pues lo que vas a hacer es, sigue incluyendo la energía solar, pero empieza a moverte a la inteligencia artificial, al tema de inteligencia artificial, pero amarrando la cuestión de hacer una transición. Obviamente no lo hice y pues me empecé de lleno otra vez con este canal, hablando de estos temas, pero el análisis de datos es eso, es tú coger información, ya sea a base de texto o a base de números, y presentársela al modelo de Lola o de IA o de inteligencia artificial, para que te lo explique en arroz y habichuela, o te lo explique de una manera que a ti se te haga mucho más fácil entenderlo. Esto te va a ayudar a tener idea de cómo se está moviendo el mercado, ya sea porque tu trabajo te lo pide o porque tienes un negocio y tú quieres tratar de enfocarte en lo que está pasando en el mercado, lo que son las tendencias, lo que son identificar patrones, cuáles son los productos que se están moviendo, cuáles son las palabras claves que las personas están buscando, etc. Te va a permitir tener un glimpse o alguna, como una visión al futuro de lo que va a ser una predicción de resultados técnicamente. Esto se usa mucho cuando tú quieres saber cuáles son tus probabilidades. Y si tú ves que en Bayamón, acá en Puerto Rico hay una ciudad que se llama Bayamón, pues en Bayamón las personas están comprando mucho paraguas porque en Bayamón llueve todos los días, pero los pueblos vecinos de esta ciudad también han estado lloviendo, pues cuáles son las probabilidades de que en los próximos siete días llueva. ¿Dónde tú vives? Pues este tipo de modelo se utiliza. Esto es algo que se ha usado por años, incluso los modelos de las tormentas y los huracanes, eso es lo que utiliza, un modelo de inteligencia artificial que crea probabilidades. Pero no todo el mundo tiene esa destreza. Ahora estas herramientas que están a nuestra disposición te permiten estudiar y analizar esta data de forma tal que te dé una probabilidad. Otra cosa es que te permite optimizar lo que ya tú estás haciendo. Tú le puedes decir, mira, yo tengo un negocio, hacemos empaques y envíos, y esta es la estructura que yo tengo actual. Esto es lo que hacemos. Y si quieres irte un poco más allá, pues mira, nosotros le dedicamos tanto tiempo a tomar la orden, tanto tiempo en imprimir los legos, tanto tiempo en empacar la orden, en tanto tiempo en dejar la lista, y en tanto tiempo se envía por la puerta y ya le llega al cliente. Pues el modelo te va a decir, pues mira, de lo que me has dicho, puedes eliminar esto o puedes hacer esto para optimizar lo que tú haces. Esos análisis de datos, a pesar de que es un tema que pudiéramos estar muchas horas, he tratado de resumirlo porque a no todo el mundo le gusta. Entonces, no todo el mundo le gusta y no todo el mundo lo entiende y no todo el mundo piensa que es necesario, pero aunque usted no lo crea, casi todas las compañías que llegan a niveles bien grandes es porque analizan la data y la utilizan para crecer. Y esto es bien bueno porque si tú tienes sentimientos encontrados con relación a tu negocio, tu trabajo, y hay unas tareas en particulares que tú tienes que llevar a cabo, el analizar la data con una mente fría y de una manera analítica, directa, científica, te va a permitir tomar decisiones y no, como quien dice, no depender demasiado de tus sentimientos. Otra de las herramientas que voy a ir bien por encima de esta porque esta es un poco más técnica y honestamente todavía son muy pocas las personas que lo han logrado hacer es que te permite realizar tareas repetitivas. Y la razón por la cual digo que no todo el mundo lo ha logrado hacer es porque esto requiere un poco más de conocimiento técnico a base de la programación y o tener algún tipo de herramienta que te permita a ti unir lo que viene siendo el modelo de inteligencia artificial como ChatGPT y otros con algunas de otras herramientas como lo que viene siendo el email, el buscar información específica, el hacer la búsqueda en Google, cosas por el estilo. En esta parte no voy a estar mucho tiempo, pero quiero que sepan que esto lo van a tener a su disposición. Lo que viene siendo todo lo que son tareas repetitivas, desde la automatización administrativa, la gestión de eficiente de datos, qué sé yo, la integración con otras herramientas. Eso es algo que la inteligencia artificial no solamente ha provisto por años para los que lo han utilizado en otras versiones, sino que ahora es un poco más fácil de hacer porque ya todo lo que se ha estado creando en los últimos, yo diría, 24 meses es enfocado para que la IA sea quien lo use. O sea, a nivel físico, nuestro mundo está diseñado para que nosotros los humanos lo utilicemos. Inclusive, por eso es que a veces no vemos acceso directo para las personas que son menos válidas porque la mayor parte, yo diría que la gran mayoría de la población, pues tiene sus dos piernitas, sus dos manitas, sus ojos, etc. Y pues por ende pueden hacer uso directo de este tipo de establecimientos. Ahora, a nivel digital, todo se ha utilizado a través de lo que viene siendo una pantalla, lo que viene siendo el browser, el mouse, el teclado, cosas por el estilo. Y ya eso vamos a estar viendo que va a ir cambiando porque, como pueden ver, ya nosotros utilizamos el móvil. El móvil no tiene un teclado, no tiene un mouse. Hemos sustituido esas herramientas pues por nuestras manos. Eventualmente, todo eso va a ir cambiando y va a ser sustituido por la nueva interfase que yo le llamo que es la voz. Y eventualmente vamos a estar tocando este tema y vamos a enfocarnos mucho en eso porque yo creo que eso es lo nuevo. Nosotros, yo no sé si ustedes recuerdan que hubo un momento dado donde hubo un muñequito que era Dick Tracy, estamos hablando de la época de los 70, 80, y él le hablaba al reloj y él hacía conversaciones con el reloj y el reloj también le traía algún tipo de data. Inclusive, hubieron series como Knight Rider, donde él le hablaba directamente al carro con el reloj. Nosotros estamos corriendo a ese tipo de vida, de tecnología, donde estamos utilizando una integración de un modelo de inteligencia artificial que te conoce muy bien, de lo que viene siendo Siri, lo que viene siendo Alexa, básicamente, pero glorificado a otro nivel. Y eso se va a integrar con el email, se va a integrar con la búsqueda de Google, se va a integrar con tus redes sociales, se va a integrar con el trabajo. ¿Qué significa esto? Significa que van a haber muchas tareas que ya tú no vas a necesitar hacer tú mismo. Un ejemplo, supongamos que tú tienes una reunión bien importante, pero un cliente te envió un email. Y, honestamente, no tienes el tiempo ni para leerlo, ni para analizarlo, ni para contestarlo. Pues, eventualmente vas a tener, eventualmente no, esto es algo que lo puedes tener ya hoy mismo, si quieren, pero todavía no estamos en esa parte en términos del conocimiento que le estoy tratando de brindar. Pero si tú tienes un modelo de inteligencia artificial, tú le puedes decir, mira, busca el email de Carlos, o de María, o whatever, y resume qué es lo que está pidiendo. Pues, Lola, ¿verdad? Yo le llamo Lola, vuelvo y repito, Lola, IA, inteligencia artificial. Entra a tu email, lee el email, analiza y te dice, pues mira, María lo que está pidiendo es que en vez de proveerle 40 libras de harina, porque María tiene que ser un bakery y tú te dedicas a la venta de ese tipo de productos, ella está pidiendo que le des 20, pero que le des 10 libras extra de melaza o de azúcar o whatever. Y ahí tú le puedes decir, ah, pues no hay problema, haz el ajuste en la factura y vuelve a enviarlo y déjale saber que tan pronto salga de la reunión, me comunico con ella. Y entonces Lola va, busca la información, actualiza la factura, escribe un email de tu parte y lo envía. Ese es el tipo de futuro que, honestamente, inteligencia artificial para mí va a ser un éxito, especialmente a la hora de lo que viene siendo el trabajo, de lo que vienen siendo los negocios. Otra cosa es, en términos de la data, no solamente va a poder entender la data que tú tienes disponible de tus clientes, sino que te va a permitir analizarla, identificar algunos patrones de tus clientes y te va a permitir hacer mejores ofertas para ellos. Por ende, en vez de tú estar sentado y decir, ah, ¿qué tengo que hacer? Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pues eso lo va a hacer por ti y te va a permitir, pues, gestionar la información de tus clientes de una manera más eficiente. Otra integración yo diría que va a ser la conversación con tus familiares, lo que son las listas de compras, cuando vas a hacer compras de alimentos, tal vez compras de navidad, cosas por el estilo. Eso es algo que lo vamos a estar viendo y va a ser bien acelerado. Ya lo hemos visto, aquellos que utilizan Alexa, aquellos que utilizan Siri, pues se ha visto hasta cierto nivel, pero ya ahora está un poquitito más allá. Es un poco más interesante. Ahora mismo si tú le dices a Alexa, Alexa, hazme una lista de compras, pues ya te lo hace. Y le puedes decir, elimina esta lista. El problema con Alexa que yo veo es que no es muy inteligente. Estos modelos que están saliendo ahora de inteligencia artificial, no solamente entiendes que tienes una lista. Si tú quieres tener 40 listas, no solamente te lo va a crear, te lo va a poder cambiar unas con otras, va a poder unirlas y tú le puedes decir, mira, de la lista tal, ya yo compré el artículo tal, elimina por favor. Y eso lo va a poder hacer. Así que todo lo que viene siendo tarea repetitiva, técnicamente lo que es el futuro de las asistentes virtuales, esto va a ser algo súper maravilloso y es algo por lo cual eventualmente vamos a estar tocándolo para que ustedes puedan hacer uso. Así que yo estoy loco porque, sabe, porque hay muchas cosas que yo quiero hacer y me limitan ahora mismo mi tiempo. Y esto es una de las herramientas que yo estoy desarrollando personal para esto mismo. Una herramienta que ya muchos de nosotros hemos utilizado, aunque me gustaría diferir de mí mismo, es el mejorar la escritura. Es decir, corrige la ortografía. Esto es algo que no todo el mundo lo utiliza y la realidad del caso es que acá se ve mucho de las personas intercambian letras. Por lo visto el español que nos enseñaron en la década de los 70, 80 y 90, pues no es suficiente y ahora hay un montón de personas escribiendo disparates. Algunos de ellos escriben EJECS, lo cual es una estupidez y es un disparate, pero yo no voy a entrar en ese tema porque este canal no es de ese tema. Pero a eso me refiero. Cuando se trata de mejorar la escritura, no solamente te ayuda a tener una corrección gramatical y ortográfica, sino que te permite explorar otras palabras. Esto es bueno y este consejo lo voy a sacar de MrBeast para el que no sabe quién es MrBeast. Vive debajo de una piedra, pero MrBeast básicamente es el youtuber más grande del planeta. Y un consejo que él le da a las personas es que si tú aprendes más todos los días, especialmente la parte del vocablo, lo que es el vocabulario, tu mente se va a expandir y si se expande te va a permitir tener mayor conocimiento, mayor creatividad. Ahora, al tú tener un modelo de inteligencia artificial a tu disposición, tú puedes tener sugerencias de cómo mejorar esa escritura. A lo mejor tú estás aspirando a ser escritor o estás aspirando a ser copywriting para lo que viene siendo el mercadeo, ¿verdad? Porque quieres escribir un contenido que apele a las masas, que apele a un grupo en particular o que vaya dirigido a, qué sé yo, solamente a mujeres embarazadas, pues esto te permite a ti mejorar la manera en que tú escribes. No solamente te corría la ortografía, que eso es algo que hemos visto por más de 10 años, 20 años, pero te permite explorar otras palabras, otros sinónimos, otros antónimos. Y esto está cool porque si te vas a dedicar a algo que tiene que ver con la escritura, ahora tú tienes un asistente o tienes un editor que te va a estar diciendo, mira, si en vez de utilizar feo, utilizas, qué sé yo, no good looking o whatever, ¿verdad? Porque no voy a estar entrando en ese detalle. Pues ahora tu mente cambia. Tu manera de ver las cosas cambia. Voy a decir, contra, en vez de escribir esto, puedo utilizar esto. Así que no le voy a dedicar mucho tiempo a esto porque esto es algo que hemos utilizado por muchos años, lo que es la ortografía y la gramática. Pero quiero que sepan que tienen eso a su disponibilidad, a su disposición, perdón. Tienen ahora un asistente que te va a permitir explorar otras alternativas, ¿verdad? De lo que viene siendo la escritura. Una de las herramientas que yo digo que uso prácticamente todos los días es resumir información. Y la IA te permite coger grandes cantidades de texto, mayormente texto, y resumirlo. No solamente lo resume, sino que te extrae los puntos claves, los puntos importantes. Te condensa al máximo cualquier información que esté en internet, en un libro, en un PDF, lo que sea. Y yo utilizo esto todos los días. Es decir, usted va a obtener contenido como el mío. Contenido que dura una hora, el cual después yo cojo y lo corto en ser de 5 o 10 minutos. Y allá afuera hay un sinnúmero de información, especialmente video. No solo eso, hay mucha información textual. Es decir, libros, revistas, páginas de internet. Y esta herramienta te permite resumir todo. Ahora, hable de video y ese va a ser el próximo tema. Pero quiero que tengas una idea. Y es que todo ese audio que está allá afuera, ahora lo podemos utilizar y condensarlo para crear nuestra propia librería. Déjame explorar un poco este tema, porque este tema a mí me apasiona. Si tú tienes la capacidad de tener tu propia librería, y no solamente una librería, estamos hablando de que tienes a la bibliotecaria a tu disposición. Si tú tienes una pregunta, necesitas analizar un tema en particular, pero no tienes tiempo, la inteligencia artificial se va a encargar de brindarte esa data de forma rápida, eficiente. Te va a decirle dónde lo sacó, si lo saca de un libro, de qué página, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando que te lo resume todo. Y esto es, para mí, maravilloso. ¿Por qué? Porque, lo he dicho tal vez en otras ocasiones, cuando tú tienes la capacidad de aumentar tu conocimiento a tal magnitud, que no hay límite, las cosas cambian porque cambian. Y esto, a mí, al principio me daba miedo, pero ahora me apasiona, porque ya yo no tengo límite. Si yo quiero aprender más de marketing, pero no tengo el tiempo, porque honestamente no tengo el tiempo, yo cojo varios libros de marketing, busco quiénes son los que escribieron los mejores libros, busco los mejores podcasts, saco el texto extraído de ese audio de esos podcasts, se lo presento y voy haciendo preguntas. Y voy aprendiendo del tema. Inclusive, gran parte del conocimiento que yo he adquirido en los últimos años y medio, dos años, no, bueno, dos años y medio, ha sido gracias a que yo he podido resumir grandes cantidades de texto. Y ese texto me permite a mí aprender más. Por ejemplo, un uso diario, y esto es diario, yo estoy ahora mismo, como mencioné en mi video de introducción, yo estudio la Biblia todas las mañanas, y yo estoy estudiando a Calvino, los comentarios bíblicos de Calvino. ¿Qué pasa? Yo no puedo leer grandes cantidades de texto. Yo comienzo a leer y mi mente divaga por completo, comienzo a pensar en que hay que hacer un pago del agua, de la luz, etc. Y yo me quedo como que, wow, no entiendo lo que está pasando. Yo ahora cojo ese texto, lo paso directamente al modelo de IA, y le digo, resume eso. Dame los puntos claves, los puntos importantes. Y eso me ha ido, me permite leer menor cantidad de texto, pero es la misma esencia. Incluso algo que yo había aprendido antes, relacionado a este tema de lo que viene siendo el resumen de libros, y el poder leer de manera rápida, y es eso. Muchos de los libros que nosotros tenemos a nuestra disposición, no necesariamente todo el libro es importante. ¿Por qué? Porque hay mucha historieta, hay muchas cosas que son aplicadas, o por la que te estén enseñando sobre mercadeo, pues siempre te van a contar la historia de alguien que aplicó esto, o alguien que hizo esto. Y al final del capítulo es que te da. Pues IA, el modelo de inteligencia artificial, Lola, como yo le digo, recuerden ese nombre, Lola, me lo resume. A lo mejor yo tengo un podcast que dura tres horas, porque los he visto. Yo no tengo que estar tres horas. Yo extraigo el texto, se lo paso al modelo, el modelo lo resume, hago las preguntas, hago todo lo que tengo que hacer. Entonces, no siempre es de una. Hay diferentes técnicas, y esto yo se lo voy a enseñar a ustedes, pero me permite a mí resumir esas tres horas, y en menos de cinco minutos ya. Ah, pues ya yo sé que ese podcast completo, o ese libro que a lo mejor tiene 300, 400 páginas, pues técnicamente lo que quería decir era esto, esto, X, Y, 7, eso. Para mí es maravilloso. Es extremadamente increíble esta tecnología. Otra cosa que tú puedes utilizar con el resumen de información es escuela, educación. Por lo que tú tienes un profesor que le gusta hablar mucho. Pues tú coges el teléfono, el móvil, lo pones a grabar, termina la actividad, termina la clase, te lo llevas a tu computadora, extraes el texto que eventualmente vamos a hablar de ese tema, y yo le voy a enseñar cómo hacer todas estas cosas. Y resume lo que el profesor te dio. Te lo da. Y no solamente eso, puedes irte más allá. Ya tú le puedes decir, ok, ya que me diste el texto, porque es un modelo de inteligencia artificial que escucha el audio, lo traduce a texto, ahora tú le puedes hacer preguntas. Entonces, esas preguntas, basadas en lo que el profesor le dijo, te lo resume, puedes crear una serie de preguntas con sus contestaciones, y aparte de eso, tú puedes hacer preguntas contextualizadas. Es decir, vamos a suponer que el tema es diseño de páginas web. El profesor estuvo hablando una hora, dos horas en la clase, sobre el diseño de web, la importancia, un montón de cosas. Pues tú tienes el audio, lo extraes, y quieres hacer preguntas específicas de cómo llevar tráfico a la página de Internet. Pues, a lo mejor el profesor no lo dijo, pero como el modelo de inteligencia artificial fue entrenado en grandes cantidades de data, te va a poder contestar, y lo va a contextualizar con la información sacada de esa clase. Así que, para mí esto es extraordinario. Esto permite que el aprendizaje de nosotros sea acelerado a otro nivel. La preocupación que yo tengo con esto es que tendemos a recostarnos. Como seres humanos tendemos a recostarnos y no estamos pendientes a este tipo de tendencias y no sacamos provecho. Ahora, si algo yo he aprendido en este tiempo es que al tú ver que otras personas están creciendo de manera acelerada, tú vas a tener que obligarte a ti mismo a aprender de manera acelerada. Así que, yo creo que esta, de todas las herramientas que yo he estado usando, yo esta es la mejor. Honestamente es la mejor. Yo he utilizado esto para un sinnúmero de cosas. Y no solamente para resumir. Cuando tú mezclas el resumen con información básica de algún cliente o de algún caso en particular que estés estudiando o estés trabajando, él va a poder generar texto nuevo. Información nueva, entre comillas, por decirlo así, para poder darle un backup a lo que tú estás haciendo. Te voy a decir un caso que yo trabajaba y prácticamente es un selling point a mis clientes y es que yo cojo el nombre de la compañía, una descripción básica de lo que ellos hacen o el producto o el servicio que proveen, el pueblo, el teléfono, toda esa información básica yo la cojo. Después cojo información de tal vez otras personas, otra competencia que ellos tengan. Lo uno todo, lo resumo, creo un texto nuevo basado ahora en la imagen de mi cliente. Si mi cliente no tenía información completa porque nunca la hizo por diferentes razones, pues ahora no solamente yo la tengo con lo poco que ellos me dan, pero yo puedo traer información de afuera, resumirla, condensarla, reescribirla y dársela a las personas como si fueras de mi cliente. O sea, esto te abre las puertas de una manera extremadamente acelerada. Beneficios que te trae esto también es que ahora tu tiempo no va a estar atado solamente al conocimiento. Ahora tu tiempo va a estar enfocado en las cosas que te van a hacer acelerar el crecimiento. Si tú le dedicabas ante una hora, dos horas de estudio a lo que fuera, pues ahora esa hora, dos horas va a equivaler a tres semanas de estudio. Yo quiero que lo vean de ese momento. Y no solamente eso. Esa información se queda guardada en la computadora. Tú puedes volver de nuevo y hacer preguntas. Es como tú tienes un segundo cerebro. Incluso muchas personas están haciendo herramientas similares a esas donde tú tienes un segundo cerebro y a lo mejor tú no eres, qué sé yo, diestro en la música, en la música clásica, no sabes quién es quién, pero te apasiona la música clásica y quieres aprender más. Pues ahora tú puedes crear tu propia librería de música clásica con todos los compositores de los primeros siglos y te puede explicar todo, la vida de ello, tener esa información y tú puedes hacer tus propios exámenes a base de eso. Así que creo que de todas las herramientas que yo uso, esta es una que yo uso constantemente, me ha ayudado mucho. Mi tiempo es muy valioso. Yo lo atesoro. El tiempo a medida que uno va creciendo, yo diría que es lo más importante que tenemos después de Dios, la familia, el tiempo. Y el tú tener la ventaja ahora de aprender lo que sea es maravilloso. Así que definitivamente una de esas herramientas es que yo le voy a dedicar tiempo en los tutoriales. Así que anoten, porque cuando empecemos los tutoriales, quiero que estén conmigo y quiero que aprendan y quiero que crezcan a la misma vez que yo estoy creciendo. Ya que mencioné música, de este tema yo no conozco mucho, incluso no creo que vaya a estar aquí, pero quiero que sepan que tienen esta herramienta ahora. Y es que la IA te permite crear música. Ya, eso es todo. No solamente te permite crear sonidos, sino que puedes utilizar voces generadas con inteligencia artificial para eso mismo, para tu poder cantar una canción o componer alguna sinfónica o you name it. Técnicamente voy a leer lo que dice aquí. Incluso, paréntesis, todo lo que ustedes están escuchando hoy en este episodio fue generado con inteligencia artificial. Así que, cierro paréntesis. Crear música con Lola te permite, obviamente, componer música. Aquí, como lo están viendo en pantalla, pues generas melodía, armonía, ritmos originales, etc. Te permite hacer efectos de sonido. Efectos de sonido, incluso si tú estás haciendo algún video y necesitas unos sonidos en particular, las librerías tú las puedes bajar. Hay muchas librerías que son gratis, otras son pagadas. Pero a lo mejor hay un sonido en particular que tú necesitas y no hay manera de crearlo, pues ahora la IA lo puede permitir. Te lo creas. También te permite personalizar tu gusto. Algo que yo traté de hacer en el pasado fue, yo traté de hacer música con Fruity Loops, se llama. Es un programa que te hace, pues te permite hacer loops de sonido y yo lo usaba mucho para hacer música house, tecno, música electrónica. Perdón. Y estaba cool porque era básicamente lo mismo, era el bajo, el pum, pum, pum. Entonces tenía otro sonido, pues ahora yo puedo con Lola pues decirle, pues, estoy buscando una música al estilo de, qué sé yo, Iván Roble, Iván Roble es un DJ en Puerto Rico con DJ Tiesto y un poquito de, qué sé yo, de Beethoven en la parte de atrás, pues ahora yo puedo tener esa música ahí. Yo no conozco más nada de eso. A mí sí me gusta escuchar buena música, pero no sé componerla. Y si algún día me diera con hacerlo, estoy bien seguro que uso a Lola, ¿verdad? Porque no voy a estar dedicándole largos meses. Sabemos que la música es algo que es preciado y no todo el mundo le va a gustar la idea, pero quiero que tengan en cuenta de que lo pueden utilizar. Si ya tú te dedicas a la música, las probabilidades de que utilices a Lola o a la IA para ayudarte en la composición van a ser cada vez más amplias y mejores oportunidades. Eso es lo que quiero decir. Así que no le voy a dedicar más tiempo a este tema y cuando lo vayamos a utilizar en términos de tutorial, probablemente sea un desastre, pero se los dejo saber. puedes crear tu propia música. Ya les había mencionado cuando estábamos hablando de resumir información y es que la inteligencia artificial puede reconocer audio, puede reconocer una voz y lo puede transcribir. Y yo creo que esta va a ser una de las tendencias más grandes que vamos a ver en los próximos tres, cuatro meses y es que vamos a empezar a ver librerías gigantescas de texto generadas por videos. Estos videos mayormente van a ser que se yo vamos a ponerle material educativo de alguna universidad que está siendo escrito por audio o algo que yo utilizaba mucho era que yo no quería estar escribiendo en el teclado y yo lo que hacía era que le hablaba al teléfono al móvil acá le resumía la idea principal que yo necesitaba en ese momento. Tenía una idea de algún producto, tenía alguna idea de algún servicio y yo lo que hacía era que le hablaba y le decía pues esta es la idea y estaba horas hablando con eso y eso yo lo transcribía se lo pasaba al modelo lo iba pasando por partes y él reescribía lo que yo le quise decir y no solamente eso sino que como les dije anteriormente resumía la información volvíamos a crear contenido nuevo y eso yo lo usaba para hacer videos o para llevar a cabo algún otro tipo de estrategia de mercadeo cosas por el estilo para mí esto es maravilloso porque volvemos si tú tienes una clase estás en la escuela y necesitas grabar lo que el profesor dice lo puedes hacer porque ahora puedes transcribir el audio si tú estás en una reunión del trabajo y están que se yo varias personas hablando están tocando unos temas pues en vez de tú tener a alguien haciendo la minuta perdiendo el tiempo tratando de escribir ya ahora tú tienes un modelo de inteligencia artificial que va a coger toda esa conversación y la va a diluir y lo va a sermentar incluso ya hay personas yo he visto proyectos donde utilizan eso y de esa conversación pues dice pues a Pedro le vamos a dar esta tarea a Carla le vamos a dar esta otra tarea y todo eso va a salir directamente del modelo de inteligencia de Lola de inteligencia artificial ¿qué significa? significa que lamentablemente uno de los empleos que se va a ver afectado va a ser el asistente y digo afectado no es que se va a perder es que si el asistente si tú eres amor tú me estás viendo y eres asistente administrativo de la única manera en que tú no vas a perder tu empleo por alguien que utiliza esta herramienta es si la usa es decir tú utilizas tu teléfono grabas el audio y ese audio lo utilizas para crear las minutas para acelerar tu trabajo y eso es lo que te va a permitir acelerar las oportunidades que vengan en tu dirección así que creo que va a ser sumamente maravilloso eso obviamente abre las puertas a lo que viene siendo el asistente virtual porque ya tú le puedes hablar y las palabras pueden ser traducidas en acciones por ejemplo un proyecto que yo estoy trabajando es que yo le digo tengo ganas de comer pizza esto es algo que se trató de hacer mucho con Siri y con Alexa tú le dices tengo ganas de comer pizza ya él sabía que tú tienes el deseo de hacer una acción y que es comer y ya él sabe qué tipo de alimento es que es pizza pues esa frase completa es una acción y él automáticamente despertaba un código ese código pues decía ordenar pizza y si ya tú tienes una pizzería favorita pues él hacía la orden y él te podía hacer preguntas cuáles son los ingredientes qué tamaño la quieres etc todo lo que viene siendo transcripción de audio no solamente nos va a permitir condensar mayor la información convertir esa información en acciones y también crear librerías de información así que estén bien pendientes a este tipo de tendencia porque como yo les dije ahorita técnicamente es algo que yo uso constantemente esto yo creo que abre tumba muchas barreras y abre muchas puertas especialmente para la comunidad sorda la comunidad sorda y la inteligencia artificial tiene grandes pero grandes ventajas que aprovecharse de todo esto yo hace poco estaba en una actividad donde me topo con la organización no recuerdo bien el nombre pero sé que tiene que ver con la organización de la comunidad sorda vivo así en Puerto Rico y era como un servicio que ellos le prohibían a otras compañías especialmente al sector del gobierno servicios de de lenguaje de señas para poder atender a la comunidad sorda algo que yo veo que va a estar pasando es que no es que el lenguaje de señas se va ahora a eliminar sino que ahora esa persona que es sorda y nosotros que no lo somos tenemos la posibilidad de comunicarnos de una forma más simple ahora yo le puedo hablar a mi teléfono en el lenguaje que yo quiera y él va a traducir en texto pero no solamente eso por lo regular una persona que es sorda pues te puede escribir lo que quiere y te lo enseña pero supongamos que esa persona que es sorda también pues tiene la desventaja que sea ciega o no sé no necesariamente tiene algún móvil en las manos pues tú puedes literal grabar con tu cámara las señas de esta persona y el móvil el sistema de inteligencia artificial va a identificar la seña que te está haciendo y te va a decir pues mira lo más seguro te está diciendo hola te está pidiendo alguna información o alguna dirección creo que es algo maravilloso lo que estamos viendo y lo que vamos a estar presenciando obviamente la transcripción de audio también se mezcla con la traducción de idiomas o si te vas a viajar a algún país que no conoces el idioma principal al tú hablarle el teléfono el transcribe lo traduce automáticamente y se lo habla a otra persona así que creo que está cool creo que está chévere y creo que va a ser un excelente recurso para seguir creciendo he querido dejar este prácticamente para ya al final del video todavía me falta uno más pero ese último que me falta va a ser enfocado a todo lo que viene y va a ser la antesala a todo lo que voy a estar grabando en los próximos días pero quería tocar esta para lo último porque yo creo que es una de las más importantes y yo creo que es la que más ha llamado la atención a nivel del mercado en términos de los negocios los empresarios los empleados etcétera y es la creación de imágenes porque considero que esta es una de las herramientas más increíbles de la inteligencia artificial es que ahora cualquier persona es capaz de crear una foto espectacular y no solamente eso crear personajes crear diseño gráfico muchos decían que el diseño el arte era lo último que se iba a perder a la hora de trabajar con la inteligencia artificial y curiosamente fue lo primero que se perdió no se perdió fue lo primero que se atacó fue lo primero que salió y allá afuera hay una serie de modelos que te permiten crear fotos videos los videos no son tan cool pero en términos de fotos son fotos espectaculares son fotos que para un ojo que está bien entrenado va a identificar que eso es inteligencia artificial que eso no existe para el que no se lo cree se cree el cuento por ejemplo hubieron unas fotos que yo recuerdo que salieron sobre unas supuestas escuelas en California que eran satánicas y lo digo de esta manera porque pues al principio a mi me chocó y decía wow que sucios son haciendo eso no permiten la biblia pero cuando empecé a mirar las fotos yo me di cuenta que eran inteligencia artificial y que no eran reales y el problema más grande que trae el crear fotos e imágenes que se presta para cogerle bobo a las personas se presta para un sinnúmero de cosas que no necesariamente son buenas pero a la misma vez se presta para la creación de cosas hermosas y preciosas yo lo uso todo el tiempo para lo que viene siendo la creación de contenido para mis clientes yo tengo un cliente que ellos venden gomas de auto Atlantic Tire salud todos los carros y las gomas que salen en los anuncios de ellos de las redes sociales es inteligencia artificial Porsche Ferrari Camaro Ford F-150 todos esos autos esas tomas de close-up exterior en San Juan en Ponce donde sea todas y cada una de esas fotos son creadas con inteligencia artificial tengo otro cliente que él vende empanadas en San Juan y él no tenía fotos de sus empanadas la realidad del caso es que cuando lo conocí pues no tenía fotos atractivas tampoco nosotros empezamos a crear fotos de empanadas con omito personas comiendo empanadas personas tomando café desayunos etcétera los wraps él hace muchos wraps de espinaca con huevo pues todas esas fotos nosotros empezamos a crearlas tuve unos clientes que era una joyería de esos clientes que a veces uno dice ¿por qué lo tuve? pero lo tuve pues todas las modelos que se utilizaron para ponerle la joyería ya sea en el cuello en las manos en la cara fueron creadas con inteligencia artificial estamos hablando de mujeres preciosas una piel exquisita unos ojos estamos hablando de mujeres casi perfectas y esto se utilizó para nosotros implementar la joyería en los cuerpos de ellos otro de los clientes fue tengo uno que es una cafetería ellos venden lechón venden comida criolla y al principio empezamos a utilizar inteligencia artificial pero decidimos a la larga utilizar las fotos directas porque ya cuando es comida pues hay unas cosas bien peculiares que los restaurantes y las cafeterías hacen y pues tuvimos que ir a tirar fotos no obstante al principio en lo que ese proceso se daba pues le tiramos fotos uno de los usos que yo hago con la inteligencia artificial y la fotografía es que yo cojo fotos de sitios reales como lo es Dunbar en Guaynabo que son clientes míos incorporamos fotos de mujeres o personas compartiendo en ese tipo de eventos ese tipo de ambiente a veces cuando son barras pues yo no bebo no lo promuevo pero mis clientes algunos de ellos tienen barra pues la toma de los shots de los tragos de la inteligencia artificial y técnicamente lo que le quiero decir es que esto abre unas posibilidades mucho más allá de lo que la gente imagina si abre también la posibilidad de crear negocios de crear oportunidades económicas para cualquier persona pero al final del día tú tienes que tener un conocimiento y como la barrera que viene siendo el diseño ya es tan bajita ahora la barrera más alta va a ser la creatividad y la habilidad de tú vender un servicio o un producto tengo un cliente ahora mismo que son cámaras de seguridad y de paneles solares pues eso es lo que hacemos hacemos los paneles solares las cámaras de seguridad todo tuve uno que era él vendía instalaciones de plantas eléctricas gigantescas y él quería tener un crowd que eran personas específicas de un poder adquisitivo específico pues creamos unas casas espectaculares e incorporamos la planta eléctrica gigantesca de forma tal que pareciera que es parte de la casa a lo que voy es que la creación de imágenes es crucial porque somos visuales y todo lo que tiene que ver con mercadeo todo lo que tiene que ver para el trabajo pues es necesario creo que va a ser algo que va a seguir va a seguir innovando ya estamos viendo videos y obviamente un video no es otra cosa que una imagen detrás de otra y produce la esencia de lo que es el movimiento y es algo de lo que vamos a estar viendo próximamente como dije se presta para muchas cosas malas hay modelos de Lola de inteligencia artificial que se usa para pornografía yo lamentablemente las he visto ya que hay muchos de los recursos que yo utilizo para bajar estos modelos que son open source open source es un término que se usa para simplemente decir que es gratis y siempre y cuando pues tú si lo vende no digas que es tuyo simplemente lo vende como parte de tu servicio pues lo puedes hacer sin tener que pagar regalías ni nada por el estilo pues muchos de estos recursos pues los vas a tener ahí los vas a ver y pues lamentablemente pues es parte de pero fuera de eso creo que es maravilloso si tú tienes fotos de un familiar y son fotos viejas las puedes restaurar con inteligencia artificial probablemente estás comenzando un negocio que va directamente a la niñez y pues nosotros no podemos tirarle fotos a los niños y para mí yo no le tiro fotos a un niño que no sea mi sobrino y trato de que no todo el mundo lo vea poder crear fotos de niños o de infantes sin tener que usar modelos reales creo que es un éxito porque número uno pues puedes controlar la acción del niño número dos no estás usando el hijo de nadie así que sí probablemente esto ataca directamente lo que viene siendo los modelos las personas que se dedican al modelaje pero es de manera básica lo que son las imágenes las fotos todavía falta mucho por recorrer hay muchas cosas que no se pueden controlar técnicamente puedes crear mucho contenido con ellas pero todavía no hemos llegado a ese punto que tú puedes controlarlo todo hay técnicas hay estrategias para hacerlo yo he usado algunas de ellas por ejemplo ahora mismo hay una publicidad corriendo con Dunbar para lo que viene siendo Copa América y la Eurocopa pues nosotros utilizamos un modelo de un maniquí en 3D como si tú fuera a patear una bola de soccer pero obviamente incorporamos el resto de la imagen y Lola la inteligencia artificial vio esa foto y dijo ok pues tú lo que quieres hacer es esto y eso pues me dio la imagen final así que me parece que es maravilloso extraordinario todo lo que viene las grandes cosas que se pueden hacer con la fotografía y yo creo que ustedes yo creo que este va a ser el primer tutorial particular porque hay muchas herramientas que quiero hablarles del tema y quiero que vean las posibilidades así que crear imágenes eventualmente video y ser más quería cerrar el video con esta última y aunque no necesariamente es una de las herramientas que tenemos disponible quiero que lo vean de forma tal como el futuro esto es lo que viene chatbots juegos interactivos aplicaciones personalizadas el internet va a cambiar drásticamente en los próximos meses y no me atrevo a decir años meses esto está bien acelerado bien avanzado todo empieza con un chat que eso es chat GPT después nos movimos a la creación de imagen que se sigue haciendo dentro de un chat y ya las aplicaciones no van a ser las aplicaciones que nosotros estamos acostumbrados todo lo que está pasando allá afuera día a día es como si viviéramos un año y esto lo digo porque los profesionales de la materia dicen gracias a la innovación de la inteligencia artificial y las barreras que derrumban obviamente se crean otras barreras es que vamos a poder acelerar el tiempo y por eso es que yo hago estos videos porque yo quiero que ustedes entiendan de que si no aceleramos en conjunto con el resto del mundo nos vamos a quedar bien atrás bien atrás por no decir que ya estamos bien atrás nos llevan mucha ventaja algunos de los expertos decían que de aquí al 20-30 20-50 aproximadamente 25 años va a equivaler 100 años de vivencia eso es imagínate que tú vas a vivir en 25 años el equivalente de 100 años y ese contexto aún para mí que trabajo con esto todos los días me resulta difícil pero para que usted tenga una idea el trabajo que yo realizo antes a mí me tomaba por cliente aproximadamente yo te diría una semana entera para hacer el trabajo de una semana y yo wow que mucho no ahora yo hago independientemente de la cantidad de clientes que yo tenga yo puedo hacer en un día el trabajo de un mes y eso lo llevé en 5 meses promedio para que tenga una idea a qué me refiero la mayoría de mis clientes son páginas de internet y contenido para redes sociales el contenido sale todos los días hay contenido que sale una vez por día y el contenido que sale 3 veces diario ese contenido se duplica entre Facebook Instagram y algunos grupos de las redes sociales como los grupos de Facebook se duplica en TikTok o se duplica en YouTube o se duplica en Snapchat o whatever antes yo me tardaba todos los días yo tenía que hacer esos clientes y como tenía para aquel entonces como 10 15 clientes yo podía estar 4 horas 5 horas para crear y producir el contenido de un solo día eventualmente fui reduciendo y acelerando el trabajo porque fui creando mis propias aplicaciones para esto ahora mismo hoy por hoy hoy es martes 9 de julio y ya el contenido del resto de julio yo diría ahora mismo tengo 5 clientes que son de contenido ya todos ellos tienen el contenido realizado solamente hay un cliente en particular que yo le dedico un poco más de tiempo porque ya el servicio que le estoy haciendo un poco más amplio pero ya ese tiene la mitad de julio programado y estamos acelerando el paso para llegar hasta agosto yo no puedo acelerar más porque especialmente la plataforma de facebook e instagram no me permite publicar más allá de 29 días si no ya yo tendría el contenido la próxima etapa relacionada a esto que yo hago es un sistema que estoy programando donde ya él sabe dónde están las fotos que fueron autorizadas por los clientes ya él sabe el calendario de ese cliente especialmente cuáles son las ofertas que quiere correr y ya él sabe manejar mi computadora ya él sabe cómo mi computadora está configurada para hacerlo y yo lo único que le tengo que decir es trabaja ya eso es lo que nosotros y todo es un chatbot es una aplicación personalizada que técnicamente es un juego para mí ese es el verdadero futuro que nosotros vamos a tener en los próximos meses y solamente los astutos solamente aquellos que tomen esto y empiecen a experimentarlo a buscar ideas nuevas van a sacar el provecho adecuado quería cerrar este video con esto este episodio lo quería cerrar con eso lo que viene es maravilloso no le cojan miedo no crean todo lo que van a ver allá afuera sino más bien aprovechen esta oportunidad porque honestamente les puede cambiar la vida esto le puede cambiar la vida a a María que tiene un niño que probablemente el niño pasa mucho tiempo en el hospital pues porque no han podido identificar por qué se enferma tanto y María está estudiando pero a la misma vez trabaja pues ahora tiene la posibilidad de no solamente educar a su niño por ella sola haciendo homeschooling porque no confía en el sistema educativo público como ponerlo de esa manera sino que ahora tiene su propio asistente que le ayuda con el trabajo y a la misma vez va a poder identificar si la medicina que le están dando a su hijo le está causando algún tipo de problema porque le puede preguntar al modelo de inteligencia artificial incluso le puede dar los síntomas y le puede dar una idea de lo que es y esto mucha gente me lo va a criticar pero es una realidad todos nosotros buscamos en Google por qué nos duele algo en el cuerpo pero ahora ya tú puedes hablar tú le puedes decir estos son los condimentos que yo le estoy dando a mi hijo en este medicamento ¿qué de esto le puede estar causando daño? o al revés la comida le puedes tirar fotos al label del producto y preguntarle yo lo hice una vez yo quería comerme algo estaba haciendo compras y vi algo y le tiré fotos y le pregunté y esto es saludable para mí y yo no y yo pero ¿por qué no? y me explicó no porque eso tiene esto tiene esto tiene esto tiene esto y todo esto está relacionado con cáncer y yo estúpido pero es una realidad y yo creo que eso es lo más lindo que nosotros vamos a estar viendo en los próximos años o sea vamos a tener algo tan y tan increíble y quería cerrar el video con esto no se asusten mi gente tomen esto como como yo les dije un loco que les está dejando saber que viene algo maravilloso para mí es una herramienta que fue permitida por Dios para mí personalmente yo sé que van a haber personas que tienen un pensamiento completamente diferente a lo que yo digo pero yo considero que es maravilloso yo considero que es extraordinario yo considero que debemos y vuelvo y me enfoco en Puerto Rico tenemos tenemos que correr con esto tenemos que buscar la manera de crear programas para los empresarios para los empleados esto puede resolver muchos problemas y a medida que sigan saliendo modelos va a ser extraordinario muchos de estos modelos son pagos tienes que pagar por ello pero bueno paga 20 dólares como mucho 100 dólares al mes pero muchos de ellos son gratis ayer le estaba viendo un contenido que lo voy a utilizar para generar más contenido para ustedes y decía que las dos compañías que más están peleándose el primer lugar Google y Microsoft obviamente Google pues porque tienen la data y crearon sus propios modelos y Microsoft pues porque invirtieron en CharGPT y OpenAI pero hay una tercera y lo que viene siendo el open source el open source son personas que desarrollan proyectos ¿verdad? de software y los regalan literalmente los regalan para personas como tú y como yo lo podamos utilizar y dice que en los próximos meses los proyectos open source van a triplicar lo que hace Google y lo que hace OpenAI o Microsoft y eso para mí es maravilloso porque significa que no vamos a estar haciendo gastos extraordinarios para poder tener esto a nuestra disposición por ahí por eso es que quieren hacer las regulaciones quieren que el gobierno se meta porque como ellos Google y Microsoft no van a poder competir con la sociedad pues quieren que el gobierno maneje la sociedad para que ellos puedan seguir pues manteniéndose al tope eso quiero cerrar con esto no tenga miedo no se asuste ya con lo que usted escuchó en el día de hoy va a tener una idea más amplia de lo que va a poder lograr yo voy a tratar de sacar contenido lo más rápido posible me ayudaría mucho si usted lo comparte y lo comparte con sus amistades eventualmente vamos a tener todo el contenido de los videos lo vamos a tener en texto para que sea más fácil para ustedes resumirlo pero al final del día usted me ayuda yo lo ayudo así funciona todo esto si yo llego a más personas me puedo dedicar más dedicarle más tiempo a esto y por ende compartir todo yo no me voy a quedar con nada yo voy a compartir todo lo que yo hago yo les voy a enseñar todo no obstante si usted tiene una empresa o negocio que quiere que yo vaya y quiere que yo le dé una charla una consulta en confianza déjenmelo saber en los comentarios o me escribe directamente y yo con mucho gusto coordino con usted y hacemos la charla y la presentación mientras tanto espero que les haya gustado este contenido espero que hayan aprendido algo y en el próximo episodio vamos a ir un poquito más a fondo de cómo utilizar estas herramientas cuáles son sus nombres dónde conseguirlo cuánto cuesta etc y por último como siempre Dios te bendiga Cristo te ama y recuerda Dios envió a su hijo a la tierra para que muriera por nuestros pecados y para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna que Dios te bendiga bye no se pierda no se pierda no se pierda no se pierda